Ahí estamos nuevamente, un aplauso para las niñas entonces... ¡Eva! Grande... Acá dice... Y calza... Ulubus, perdón... Botas de cuero... ¡Fabriel Calzados! Ahí estamos... Un aplauso entonces para acá... Para las niñas entonces... Ahí estamos... Vistiendo... La ropa de gente... Pati Q... Acá... Remera... Hugo Manuela también... Presente... Ahí estamos... Vistiendo... El calzado de... Fabián Calzados... Lo que nos dan... Lo que nos están regalando... Hoy en la tarde... La señora Quema... Y Lori... ¿Quién es Lori? ¡Yo! ¡Ay, mi Dios! Muy buenas... ¡Vamos! Un aplauso entonces para ella... Bienvenidos... Toda la reunida de hoy... Que sea... Ahí estamos... ¿Eh? Ollena Rosso... ¡I'm my friend! Impresionante... Y... Uva Madura también... Presente... ¿No? De la tarde... También todo... Eh... En Guilla y Minas... Obviamente... Las nuevas... Impresionante... Mirá... ¡Guau! ¿Eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! ¿Eh? Todo... 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 Lo encontrás... En... Pinchería... Veo Veo... Para niños... Obviamente... Ya... Sabrá... Lo que tiene puesto... Yo soy... Medio nulo en esto... Pero ya... Estará... Apuntando... Toda la ropa... Que las niñas... Están diciendo... De Veo Veo... Ahí estamos... Ropa para niños... Este ya... Y Mateo... Impresionante... El aplauso... ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Impresionante! ¡Qué bárbaro! ¡Qué facha por Dios! El aplauso grande... Eh... Ahí estamos... Futuros... Futuros modelos... Vintiendo la ropa de Veo Veo... Eh... El aplauso... El aplauso... Ahí estábamos... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Antonio Cabanina! ¡Bien! ¡Yavel! Remena... Carucha... Y Campera... Nilo... Zapatillas... ¡Chupi! Ahí estábamos... ¡Qué lindo! Pero todos con esos... Somos... Chicos... ¡Adelante por favor! ¡Qué lindo! ¡Eso es todo para mí! ¡Adelante! El aplauso de todas las chicas por favor... ¡Ahí estamos! ¡Qué grande! ¡Qué lindo! ¡Bien! Pichas cacheras entonces para chicos... Veo, veo... Ropa de acá... También de bebé... Desde bebé... Al talle 14... Y calzado de bebé también... No caminante... Hasta número 38... Ahí estamos... Ahí estamos... ¡Eso! Las palmas abiertas para acompañar a los niños... ¡Arriba! ¡Qué tal! ¡Qué lindo! El aplauso entonces para... Todos los niños... Y las pinchas cacheras en el niño... Te veo, veo... Ahí estamos... ¡No! ¿Qué! ¡Ponía! Júpera! ¡Aye! AY! ¡No! 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 Chicos, a ver Bueno, vamos a empezar Perdón, vamos a empezar entonces con eso Número 903 903 Ahí estamos